Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. Si haces transferencias. Pero, ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1000, 5000, 10000, 10000, 10000, 10000, 50000 y 10000. Muy sencillo. Pero, lo importante. Te registras. Depositas. ¿Vale? Aquí vas y depositas. Y empiezas a hacer trading. Y puedes retirar. Tienes para depositar. Y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC. Y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro, como contado. ¿Vale? Webs, trading, sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos. Tienes beneficios. Y no hace falta hacer el CAIC. Aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bitcoin, Criptomonedas y CBDC. ¿Cuál es la percepción que hay de público y de autoridades? Fijaos, les hago las autoridades. Aquí la Junta Asesora de Armas Federales de Contabilidad. La FASAP. Los criptoactivos deben de tratarse como propiedad no monetaria. O sea, las criptos no son dinero. Las CBDC sí son dinero. Fijaos que las autoridades se esfuerzan en que las criptomonedas, especialmente las stablecoins, no son dinero, no tienen propiedades monetarias. Pese a que las CBDC se basan en ello. O sea, claramente definen la frontera entre dinero y no dinero. Para ellos, para ti será otra, ¿vale? Esto es importante. Quiero decir, no deja de ser una percepción que es dinero y que no es dinero. Pero, evidentemente, ellos tienen su propia idea, pero tú tienes que tener la tuya. En este informe, para clarificar las características de los activos digitales, la Junta aclaró que las criptomonedas deben ser tratadas como propiedad no monetaria, diferente de las monedas digitales del Banco Central. Ahora, entiendo que lo que quieren decir es que, para que sea moneda, tiene que ser de un Banco Central. ¿Curioso? Cuando eso, nunca ha existido Banco Central hasta los, seguro que hasta el siglo XX o el XIX, por ahí. Lo que es un concepto de Banco Central moderno, digamoslo así. ¿Y lo que había antes? Antes de los bancos, ¿qué pasa? Que no había dinero, no había moneda, ¿no? Es curioso, ¿no? Las entidades informantes deben tratar las monedas digitales del Banco Central como instrumentos monetarios y tratar todos los demás activos digitales como propiedad no monetaria. Pero fijaos que hay una, que Estados Unidos tiene una fortuna en bitcoins, o sea, que tiene más gente. De esta manera, quedan clasificados los criptoactivos a ser incautados por los organismos oficiales. Así que están activos no monetarios como criptomonedas, monedas estables, toques no fungibles, toques de seguridad y monedas de privacidad. Las CBDCs sí poseerían características monetarias, puesto que son una forma de dinero digital oficial. Bueno, pues, ¿puede haber dinero no oficial? No dejan duda. No hay dinero no oficial. El dinero tiene que ser oficial. ¿Vale? Además de un pasivo directo de Banco Central, entidad que le da su respaldo. Las CBDCs esencialmente sirven para los mismos propósitos que el efectivo físico. Y entonces la pregunta es, ¿por qué las establecores no tienen propiedad monetaria? Pese a que las establecores emitidas por la empresa TETE cumple con las mismas características que le atribuyen a las CBDCs, el organismo insiste en no considerarlas instrumentos monetarios, solo porque aquellas no son emitidas por un banco centralizado. Ah, digo. Cuando de establecores se trata, el organismo reduce el criterio a uno solo. ¿Vale? La Junta ha concluido que las entidades no deben declarar las monedas estables incautadas y decomisadas como instrumentos monetarios, porque incluso los activos digitales vinculados al dólar estadounidense o a una moneda extranjera no son dinero fiduciario y emitido o respaldado por una entidad gubernamental. O sea, tiene que estar respaldado por un gobierno. Como TETE es una entidad privada, no es dinero. Curioso, ¿no? ¿Vale? Dice, la modificación de estatuto de los activos digitales incautados y clasificados como valores parece estar motivado porque algunas entidades gubernamentales que han recoportado preocupaciones respecto al manejo y el valor de mercado de esta clase de activos. Claro, es tan grande que dice, oye, ¿qué hacemos con esto? Esta entidad se asegura que la volatilidad que suele afectar a estos activos los hace coxita como valores poco confiables. Bueno, eso no tiene nada, ¿eh? Así que estas normas son importantes porque proporcionan a nivel federal las directives descontables para varios tipos de propiedades tangibles que poseen las agencias gubernamentales americanas. Así que el gobierno, bueno, pues ya te ha dicho lo que es dinero, lo suyo, lo que pertenece a bancos centralizados gubernamentales. Pero aquí tenemos la contra, lo que dicen los minoristas. Aumenta el rey, no importa si baja de precio o sube, la gente prefiere Bitcoin antes que las CBDCs. La gente prefiere criptos. Mientras aumenta el rechazo por las monedas digitales de bancos centrales, los usuarios de Bitcoin se incrementan un 34%. Vamos, Jamaica, Caribe, Oriental, evidencian un poco de interés por las CBDCs. A ver, no son los mejores ejemplos. Los ETFs y el Halving han sido los mayores impulsores de Bitcoin este año. Eso es importante, pero, ojo, haremos vídeos, pero Bitcoin depende de la adopción. Cuidado, esto es importante. O sea que Bitcoin depende de la adopción, ¿vale? Si no hay adopción, el precio de Bitcoin no va a subir. Así que esto es importantísimo. Si no hay adopción, el precio de Bitcoin no va a subir, ¿vale? Bitcoin es una oportunidad para escapar de la tiraría del dinero controlado por los bancos centrales. Totalmente de acuerdo. Y esto sigue siendo vigente en 2024. Que pueden acabar otra tiranía distinta. Te controlan de otra forma. Eso es diferente. Pero los bancos centrales no tienen ningún sentido. 15 años después, los bancos centrales se esfuerzan por copiar y ofrecer los beneficios de la red descentralizada a través de las CBDCs sin ofrecer resultados positivos. Porque, claro, si te olvidas de la red descentralizada. Si no hay red descentralizada, no interesa. A pesar de los beneficios que se prometen como transacciones más rápidas e inclusión financiera, la mayoría de las personas... La indiferencia de la mayoría de las personas ante estos proyectos demuestra que no son en camino. Y cada vez más gente recurre a Bitcoin como su moneda digital. Y a Tether y a Ethereum y demás. La de ambas nada... Es complicado. Jamaica lo mismo. Es complicado. Nigeria lo mismo. China lo mismo. Claro, son países que son demasiado... Unos por lo pequeños que son, no sé si me merece la pena. Y otros por lo grandes que son, tampoco me merece la pena. Dice, el yuan digital se perfila como una herramienta geopolítica para manejar el comercio internacional. En medio de un proceso de desdolarización. Eso tiene más utilidad, yuan. Para comprar y vender entre China y Latinoamérica. Y entre China y África. Que lo que puede resultar para los usuarios de dentro de China. Dice, los proyectos que se están explorando no tienen el interés alcanzado por Bitcoin. La base de Bitcoin es la que es. Que no puedes... Que es descentralizado. Entonces, si no puedes igualar eso... Como José Mota, no te pido que me mejores, sino igualamelo. Los datos indican que la base mundial de usuarios de Bitcoin alcanzó los 562 millones. Antes que 420. Con su naturaleza descentralizada, la conveniencia de transacciones digitales no es de extrañar que esta moneda esté trayendo al internet un segmento creciente. A ver, lógicamente. Cada vez hay más gente interesada. Luego tenemos los investigadores por interreliegue. Una de las razones que mueve la adopción y que cumple la promesa de Nakamoto. Su funcionamiento independiente va a concentrar. Esto es importante. O sea, ya hemos visto lo perjudicial que es un banco central. Nota por dos formas. Por la parte de control y por la parte de emisión. La emisión hace lo que les da la gana y luego el control es... En un momento dado te puedo quitar el dinero. Joder, pues que coño me... Pues vaya putada. El ETF de Bitcoin que se hizo en enero. Pues evidentemente el halber han hecho que la moneda suba. Perfecto. Era una corrección. Y dice... Las subidas y bajadas ya no sustan tanto a los inversionistas. No son tan grandes realmente. O sea, la volatilidad cada vez es menor. La volatilidad ha ido bajando de forma ostentísima. O sea, a ver... Cuando la volatilidad se acerca, la volatilidad que pueda tener un S&P 500, un Nasdaq, un Nasdaq... 1,5 veces la del Nasdaq y ese era un activo totalmente financiero. Porque el oro tampoco es muy volátil. Aquí tenemos que Bitcoin ha ido madurando y aumentando su capitalización en el mercado. O sea, ¿qué significa? Que evidentemente a mayor capitalización, menos volatilidad, más madurez, menos movimientos. Totalmente. Ocurrían subidas y ocurrirán bajadas. ¿Vale? Hemos tenido el mínimo de 53.500, un máximo de 74.000. ¿Vale? Pero cada vez la volatilidad es menor. La volatilidad histórica cada vez es menor. Habrá repuntes de volatilidad totalmente. Pero cada vez esa volatilidad será menor. La volatilidad ha ido disminuyendo. A pesar de esa volatilidad, la gente sigue prefiriendo Bitcoin a las CBCs. Lógico. Pero no tanto por la volatilidad, que es lo que se esfuerzan en hacernos llegar. Sino porque es independiente de un banco central. Que es la parte chula. Así que nada. Los mayoristas dicen que esto no es dinero. Porque tienen que ofrecer las reglas del gobierno. Y los minoristas, pues siguen prefiriendo. Menoristas y neto minoristas siguen prefiriendo a Bitcoin. Porque tampoco son tutos. Aquí no se fía nadie de nadie. Y evidentemente contra menos gente haya por medio, mucho mejor. Así que... Lo importante que es... Lo importante es la descentralización. Un abrazo. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube. Y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros. Vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros. Además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.